Día sábado aproximadamente a las 9 de la mañana, reportó 12-4 a una persona sin signos vitales en las inmediaciones de la Colonia Castro, de esta ciudad. Hasta allá acudieron los agentes estatales de investigación y al llegar se percatan de que está una persona de sexo femenino, sin vida, está sobre el piso y se aprecia que a la altura de la 100 un disparo por proyectil de arma de fuego, incluso está ahí el casquillo o queda el casquillo en el mismo lugar. Hasta este momento no hemos identificado a la víctima, no tenemos más datos, no se han acercado familiares a la fiscalía para reclamar algún cuerpo y estamos en investigación. De momento es la información que tenemos, es una persona de sexo femenino aproximadamente entre 40 y 45 años de edad. ¿Lo van a considerar como feminicidio? Todas las muertes de una persona de sexo femenino se tienen que iniciar atendiendo los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un feminicidio. Al parecer la principal línea de investigación que se está robusteciendo tiene que ver con delincuente, con narcomenudeo. A ellas se le fueron encontrados varios envoltorios entre sus pertenencias de ICE. El robo está descartado porque también le fue encontrado su joyería que traía, anillos, pulseras. En su cuerpo presenta varios tatuajes, entre ellos un tatuaje de la Santa Muerte. Al día de hoy van a salir los resultados de periciales en cuanto a las huellas. Me informaba el comandante regional que ya se pusieron en contacto con Sonora para ver si estuviera relacionada con alguna localización de persona o desaparición de persona. Nadie la tiene reportada ni en San Luis ni aquí en Baja California. Vamos a esperar el resultado de los exámenes, sobre todo tanto del arma como de las huellas de la persona del cadáver.